Hola hola mis queridos amigos y el día de hoy vamos a hacer un trabajo como más así metidos en la cultura japonesa en un festival y como está tan largo de tokio termina tarde y no nos da tiempo de regresar miren nos vamos a quedar el staff nos preparó un hotel miren les quiero enseñar en la entrada están unas zapatos aquí para usar supongo que esos son para dentro del hotel y estos son para dentro del cuarto ahorita los abrimos ya luego acá esto es la tarjeta en todos los hoteles de japón si quitamos esto se apaga la luz dos mil años más tarde se apagó luego si seguimos aquí está el baño vamos a ver el baño ni yo lo he visto vamos a ver cómo se enciende la luz miren chiquitito pero acogedor o sea para una sola persona no está mal la verdad hola y como está lloviendo miren yo me peiné y ya el pelo se me puf luego este hotel tiene esto que es calefacción y acá tenemos el televisor y ya acá el cuartito así viene como una mesita y el sillón teléfono se ve buena la cámara está un poco hundido pero las camas en japoneses están muy duras esta está meh y miren nos regalaron esto que es como algo del festival que hay este es el festival y el desayuno de mañana lo más importante es muy completo este hotel bien tienen la tetera los tecitos tiene hasta para escribir notas la lamparita de noche que es esto a las pijamas aquí tiene kleenex vamos a revisar que hay a tener un cuarto para hacer para lavar la ropa o eso es un espejo como miren un espejo qué más hay vamos a ver a mí de espejo que va a estar vacía porque solo nos quedamos una noche para dormir y ya y el baño no les enseñe miren acá en el baño tiene la secadora tiene un cepillo para peinarse aplicadores para limpiarse las orejitas cepillo dientes y es de madera miren también tiene esto que es rasuradora está buenísimo tiene kleenex es para lavarse el cuerpo es como un tipo de esponja bueno tiene el vasito este para hacer para enjuagarse la hojita y tiene obviamente los shampoos body wash condicionado acondicionador y ya yo creo que eso es todo bueno ya estuviste creo que me estabas esperando así que vamos amigos y miren voy a estar jalando esa cosa qué voy a hacer yo amigos jalando esa cuerda yo sé bien mi suerte baile ¡Oh! Este es un lugar donde hacen... ...sake. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hermoso. La Alameda, eh. Mentira. Está muy chido este lugar. Bastante viejo y tradicional. Este es el creador de los mapas japoneses. Y ahí está su instrumento para crear mapas. Gracias. 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 La antigua casa del diseñador de mapas. Gracias. 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 pero los dos de los dos sonidos si es una cantidad de $1,000,000 si es una cantidad de $400,000 Ya que todos los preparamos El horno de la mesa ¡Chau! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias amigos! ¿Por qué no me traje cargador? ¡Esto me salva la vida! ¡Si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse a este canal y dejar un comentario! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Chau! ¡Por la vida! ¡Bye! ¡Al día siguiente! ¡Y ya es otro día! ¡No ha terminado este video! ¡Y ya es otro día! ¡Y ya es otro día! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Mi problema con los bichets es que se me quiere coger de todo. Pero si te pongo con tu arme. Yo voy a comer poquito. Yo llevo un sueño. Para mí. Yo de las mujeres que tengo aquí. Voy a llegar a mi casa a dormir. Música Y ya está en pijama. Entonces me sentí mal de mentiras. Pero ya llegó un punto de gente en pijama igual que yo. y 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 casualmente unas banquitas así a lo largo del río para sentarse ahí no más bueno creo yo no sé pero está o está hermoso 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 y es como si le hubiera caído mucha agua a la madera entonces se mueve mucho siento que uno se sienta ahí ya se rompe entonces mejor me voy y 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